¿Dónde está Cecilia Stryzowski? Cecilia es una joven desaparecida en el Chaco. ¿Viste que todas las noticias que vienen del Chaco son malas? En algún momento el pus iba a reventar y hoy la tiene de protagonista Cecilia. No se sabe nada de Cecilia, pero nada de nada. Desde hace diez días. Los principales sospechosos son Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena, líderes del clan piquetero más importante del Chaco. Hace dos o tres años atrás nosotros hablamos de Emerenciano Sena y el poder político que tiene en el Chaco. El caso de Cecilia está manteniendo en vilo a toda la provincia del Chaco porque involucra a una poderosa familia de la provincia vinculados al gobierno de Jorge Capitanich. Pero ¿sabés qué? No son solo vinculaciones al gobierno. Los Sena son el riñón más duro de Jorge Capitanich. El principal sospechoso de la desaparición se entregó y es hijo de los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quienes fueron detenidos este sábado. En las últimas horas la investigación avanzó con rastrillajes por diferentes domicilios de la Ocena, porque claro, en la Ocena tienen palacios en todo el Chaco. Y se ordenó la detención de un casero que estaba prófugo de la justicia en otra causa por violencia de género. Yo quiero que entiendas bien esto. Hace un tiempo nosotros en el Chaco hablábamos de las escuelas comunistas y un montón de forros se nos reían y decían que éramos unos exagerados. Esas escuelas eran de Sena Padre. En esas escuelas les enseñaban a cantar el himno comunista, el himno de la Revolución Cubana a los niños chaqueños. Para que te des una idea, los Sena son como los salas de Juscu y Bueno en el Chaco. Quiero que veas ahora un pequeño fragmento, como C5N aplaudía hace un par de meses el gaudillaje del comunista Sena. Y en el mismo video vamos a ver como en las escuelas de Sena adoctrinaban a los alumnos cantando canciones comunistas. Estos son los responsables de la desaparición de Cecilia Strzolski. Que hasta ahora no se sabe dónde está, no se sabe si está viva o si está muerta. Vamos por favor al video. Hoy con una historia que viene desde el Chaco. Desde el Chaco, Resistencia Chaco, estuve en el barrio Emerenciano. El barrio Emerenciano que lleva el nombre de su creador, Emerenciano Sena. Es líder del movimiento de trabajadores desempleados. Él realmente lucha y viene luchando hace muchos años por los derechos de aquellos de los que menos tienen. En este caso, el derecho de una vivienda digna. Hace 10 años le entregan 30 hectáreas en resistencia. Bueno, son escuelas que salen de lo que es la escuela tradicional, principalmente por el trabajo. Nosotros tenemos acá una escuela pública. Acá tenemos docentes reales que cobran por el Ministerio de Educación. Los mismos vecinos son ellos los que construyen las escuelas y mayormente mujeres son las obreras. Sí, en realidad son las mamás y los papás de los mismos. Levantan pared. Levantan pared, hacen piso. Los ladrillos también los fabricamos nosotros. Es muy poca la cosa que no fabricamos nosotros. Enfrente tenemos el centro de salud. Sí, el centro de salud también lo hicimos nosotros, el edificio, con materiales también nuestros. El trabajo constructivo, digamos, edilicio es nuestro. No, 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 no. No, 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 no. Hasta siempre, comandante, un tema de Carlos Puebla. La letra que hace referencia a la respuesta a la carta de despedida de Che Guevara cuando deja Cuba. Estamos con Lucas Figuera, él es dirigente chaqueño del PRO. Hace muchos, muchos meses Lucas se subió a su camioneta y empezó a recorrer todo el Chaco. Es impresionante la tarea que viene haciendo Lucas, que no tiene que ver con una cuestión de candidatura política. Él en algún momento ahora nos va a contar brevemente, pero se le saltaron unos tornillos, como se dice Lucas. Se dijo, esto no puede seguir así y empezó a recorrer toda su provincia. Y empezó a ver la marginalidad, el infierno de Capitanich en lo más profundo. Hoy salta el PUS con la cuestión... Cecilia, ¿cómo estás, Lucas? Hola, Edu, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Y, obviamente, hablando de este tema, es un tema que tiene muy apesuntas a la tarapia y es una conmoción. Lucas, primero, ¿qué es el Chaco actualmente? Desgraciadamente, a ver, estas cosas, estas atrocidades que pasan, que muchas veces son permitidas por determinados sectores políticos, hacen que el Chaco es una provincia inviable. Porque esto es parte de la viabilidad o la inviabilidad de una política, de una provincia, de las reglas claras o no. Y esto, yo creo que claramente hay que separar una atrocidad de estas características, más allá de que faltan todavía cuestiones investigativas del caso que todo se presume, que aparentemente sería esta chica asesinada, falta el descubrimiento de su cuerpo y, bueno, hay varios peritajes que, según se entiende por el trascendido de los medios, están encaminados y llevan su tiempo. Pero, te doy una opinión muy personal, Edu, esto no pasa en un sistema de derechos donde las cosas están claras y donde la política debiera tener determinados recatos y cuidados. Porque esta gente, que hoy lo vemos tomando parte o siendo parte de esta atrocidad, fue parte de una consecuencia política que viene desde 1999. ¿Está bien? Esto es un grupo de personas que decidió autoconvocarse como piqueteros, fueron los creadores del movimiento piquetero en el Chaco. Allá por 1999, cuando hubo una inundación, se autoconvocaron. A partir de ahí, y principalmente a partir del 2007, se les empezó a dar fuerza. Y tienen un largo historial de prebendas políticas. O sea, fue esta persona, Medeciano Sena, y sus terrenos, sus dominios, donde Sueños Compartidos y Joclender hicieron las casas que nunca se terminaron. Fue esta persona, quien hoy es participante y director de la Escuela de Gestión Social, que es la que vos hacías alusión, donde están los chicos con los guardapolvos rojos, cantan distintos tipos de marchas, inclusive izan la bandera cubana. Son quienes hoy protagonizan esta atrocidad. Pero, claramente, en un contexto de permiso. Porque, de todas maneras, de lo contrario, no se podría dar todo esto, ¿no? O sea, de permiso, te digo, a ver, si nos ponemos a ver que esta chica desapareció el 1 de junio. Estamos a 11. Y si, probablemente, tu cuerpo, vuelvo a repetir, por los trascendidos que no son de mi autoría, ni mucho menos, pero por lo que están en los diarios y demás, no aparece. Es muy posiblemente que no aparezca por el tiempo que se dejó transcurrir. Y ese tiempo se dejó transcurrir por el silencio de determinadas autoridades. Si, de lo contrario, si hubieran actuado pronta y eficientemente, seguramente el resultado hubiese sido otro. No estaríamos padeciendo esta desaparición, ¿no? Lucas, son los hijos del poder, ¿no? Mirá, es un caso... Tuvimos tristes ejemplos, como fue el caso de María Soledad. Tuvimos tristes ejemplos, como fueron muchas de las facciones de Milagros Sala. Bueno, hoy nos toca en el Chaco, en algo que era un detonante, que en algún momento algo podía pasar. Porque esta gente, nada, se maneja muy libremente. Hay gente que, para que vos tengas ideas, Eduardo, está cortando entre 3 y 4 veces por semana rutas, plazas. Tienen terrenos, tienen escuelas, tienen... Bueno, si no es más lejos, por la información de los diarios, también se han encontrado sumas de dinero bastante importantes que dieron origen a otra causa, además de la desaparición de Siria, ¿no? O sea, entonces, te das cuenta que hay un entrelazado de cosas, prebendas y permisos, que la verdad que son increíbles. Vos me decís, ¿qué pasa con la provincia del Chaco? Bueno, la provincia del Chaco es el ring de todo esto. Esto sucede más allá de que hay un acuerdo político, hay una masia política para que este tipo de gente crezca. Pero también, yo siempre apunto al silencio de los buenos, ¿no? Hay un gran sector de chaqueños que han decidido, quizás harto de todo, mirar para otro lado. ¿No crees que ya es hora de que la mayoría de los chaqueños, sobre todo los jóvenes, dejen de mirar para otro lado y enfrenten a estas mafias? Yo creo que hay, a ver, hay una... Y esto lo digo muy conscientemente porque muchas veces he sido parte de esos intentos que por ahí fracasan de ponerle mucho huevo y tratar de que la cosa mejore. Lo que pasa es que sistemáticamente, año tras año, durante casi 20 años, la realidad no cambia. La realidad es muy difícil de cambiar. La herramienta política y el aparataje político de subyuga. Es muy difícil que esta gente, que la gente común, que los chicos, que los jóvenes y demás, se insten a participar. Porque ven que año tras año, a ver, se van haciendo mayores tratando de que eso cambie. Entonces, claramente eso, la personalidad de cualquier persona, cualquier ciudadano, no ayuda cuando vos no ves puntos de mejora en un plazo razonable. Y sí, claramente, esto no puede seguir así. Hay que tomar una decisión y tomar participación y hacer que esto cambie. Y que cambie para bien. Tienen que participarlos, chicos, porque es su futuro, Edu. Ya lo hablamos muchas veces. Ya no es el mío. Lucas, para finalizar y agradecerte el tiempo y que nos hayas explicado la situación y el tema de la desaparición de Cecilia, ¿crees que esta desaparición y esta tragedia va a desembocar en algo peor? Porque vos recién decías, se encontró dinero. Hay más cosas a partir de esto que empiezan a salir a la luz. Eduardo, a ver. Si conocen los actores políticos de la provincia y el poder que ejercen. El poder cortando una calle, el poder con maquinaria política, se conocen. Entonces, esto no es lo que sale hoy a la luz. Lo del dinero salió de casualidad, ¿no? Porque lo hubiesen querido investigar. Ahora, todo el mundo lo sabe. Hay piqueteros que andan en RAM, en camionetas último modelo. En una camioneta que una persona, que supuestamente un actor social de los que se dicen ser, de clase baja, de luchadores por el bienestar del pueblo y demás, no deberían tener tan fácil acceso. Al menos gente de mucho trabajo y de clase media le cuesta llegar a eso. Y eso es notable. Eso se ve. Se ve en la misma gente de ellos, Eduardo. La misma gente que ellos empujan a las marcas, están descontentas porque ven otra realidad económica de parte de ellos. Son parte de un relato. Esto es parte de un relato, Eduardo. A ver, supuestamente hay actores políticos en la provincia del Chaco y funcionarios que son los paladines de los derechos humanos. Entre los que podemos nombrar feminismos y otras cuestiones más. Nadie habló. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no participan del rol público que tienen? Los defensores de derechos humanos, de los derechos de la mujer, de un montón de otras acciones que se hablan a diario, que están preocupados por si decimos todes o todos o todas. Ahora, esto, la desaparición de esta chica, no cuenta. No está dentro del todes. No está dentro de esa observación y esa obligación que tienen que tener. Entonces, vos me decís, y esto te lo digo con dolor, esto en algún momento iba a pasar. Y está pasando. Lo que tenemos que hacer, desgraciadamente, en el caso Cecilia, tratar de entender que esto no da para más. Porque hoy es ella y el día de mañana va a ser un salve ese quien pueda. Porque esta gente ejerce demasiado poder, tanto político como económico. Una chica que en teoría iba a tomar un viaje a tierra del fuego. Desapareció el primero de junio. Y si no era por la madre o la familia que insistió permanentemente en encontrarla, en buscarla, en tratar de dar una respuesta, ni siquiera se estaría hablando, muy probablemente. Y menos a una semana de una elección provincial. Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo y por esa entrevista. No, gracias a ustedes y gracias por siempre estar presente. Y estar presente principalmente en las problemáticas que tiene la presencia de usted. Gracias. Gracias a todo el equipo. No, por favor. Así pasaba, Lucas, siguiera para hablar, comentar, en el caso aberrante, el caso de la desaparición de Cecilia Styrzowski a manos, por lo que se sabe hasta ahora, de los Sena, una familia mafiosa piquetera chaqueña.